Al día de hoy existen muchos mitos y creo que uno de los mitos más grandes en el mundo de la telefonía móvil Es que actualmente es muy difícil utilizar un dispositivo de Huawei aquí en Latinoamérica Y es que esto es más que obvio, todo desemboca en los Google Play Service Aplicaciones como Google Drive, como Classroom, como YouTube Incluso a algunos se nos escapa bastante YouTube Studio en el cual podemos utilizar para ver las métricas Y está claro que es tedioso comprar un dispositivo en el cual no podemos instalar estas aplicaciones de serie O nos pasamos al tema de finanzas, donde las aplicaciones varían bastante dependiendo del país La aplicación que yo utilizo de mi banco en mi país no es la misma que vas a utilizar en tu banco personal en tu país Obviamente puede ser un corresponsal similar, más las aplicaciones funcionan de manera independiente por cada país Entonces esto ha sido un dolor de cabeza hasta el día de hoy Donde Huawei ha dicho, ok ya paremosle a este mito La verdad es que nuestro ecosistema EMUI 12 va a venir super cargado con nuevas aplicaciones Con una App Gallery muy bien trabajada Y de eso es lo que te voy a hablar en este video ¿Cómo se vive al día de hoy con un dispositivo que no viene con Google Play Service de serie? Huawei está lanzando muy buenos dispositivos al día de hoy Imagínate que quieres comprar el nuevo Nova 10 SE o el Nova 10 Pro O incluso el Mate 50 Pro O el nuevo Huawei P60 Pro Y la gran barrera sería, no tiene Google Play Service Entonces, ¿por qué me lo voy a comprar si voy a tener problemas aquí en Latinoamérica con los Google Play Service? En dado caso, no utilizo todas las aplicaciones de Google Yo sé que algunos solo utilizan Drive, Gmail, Google Maps y YouTube Y hasta ahí no utilizan Classroom ya que reciben clases mediante Zoom Pero Zoom está disponible en la App Gallery Waze está disponible en la App Gallery Instagram está disponible en la App Gallery La respuesta es sí La App Gallery se ha renovado y viene con muchas aplicaciones que antes no estaban disponibles La mayoría de aplicaciones de finanzas de cada país ya está disponible Si yo quiero descargar la app del Banco Agrícola Porque yo soy del Salvador o la del Banco de Vivienda Está sin problema alguno de manera oficial A esto le sumamos un punto bastante importante Yo les comentaba que muchos usuarios tienen miedo de descargar aplicaciones de diferentes Marketplace de dudosa procedencia Y se podría decir que la App Gallery para muchos no es como de confianza al 100% Porque sea la Play Store la cual está súper mega enfocada en aplicaciones desde hace mucho tiempo Tiene filtraciones Ahora, descargar una aplicación de finanzas desde la App Gallery Donde voy a meter mis datos financieros Obviamente es un poco dudoso Pero aquí entra un rol muy importante de Huawei Donde te aseguran que están colocando mucha seguridad en su sistema operativo Parte de eso es una colaboración con Avast En la cual va a verificar y analizar todas las aplicaciones que instalemos desde la App Gallery Desde una Marketplace de tercero o directamente desde el navegador Ya sea de manera manual o con Petal Search ¿Y Avast tiene un costo adicional? No, Avast no tiene un costo adicional Viene totalmente gratis e integrado a EMUI 12 Su uso es totalmente ilimitado para que lo puedas utilizar Si descargas una app directamente de la App Gallery En el cual el método es totalmente automático O si lo haces mediante Petal Search o cualquier otra Marketplace de terceros Hasta el momento todo suena bonito Color de rosas Hay muchas aplicaciones disponibles en la App Gallery Pero ¿Qué pasa si yo quiero aplicaciones de Google? Por ejemplo, quiero Google Drive, quiero YouTube En la cual necesito obviamente los Google Play Service Aquí te comento mi experiencia del día a día Primero que todo, la App Gallery sin problema alguno me brinda las aplicaciones del día Donde están Spotify, tenemos a Waze, tenemos a Indry Aplicaciones del día a día y las aplicaciones de finanza del día a día sin problema alguno Ahora, si alguna aplicación no está disponible en la App Gallery Tenemos a Petal Search, el cual es un buscador El cual está orientado directamente a buscar aplicaciones desde la web Nos añade los resultados a nuestras búsquedas en la App Gallery de manera integrada Entonces, si la aplicación no está disponible en la App Gallery Petal Search directamente en la App Gallery tiene lo que es un espacio dedicado Donde nos va a mostrar las diferentes aplicaciones que podemos instalar Siempre mediante la App Gallery con ayuda de Petal Search La única diferencia es que el proceso no es tan automático Como si lo haces directamente desde la App Gallery Sino que tienes que presionar el botón instalar y eso es todo Hasta el punto de las aplicaciones del día a día, todo bien, todo excelente Ahora, si nos pasamos a las aplicaciones de Google Hay ciertas aplicaciones que están disponibles directamente desde la App Gallery Por ejemplo, tenemos a Google Chrome, tenemos a Google Maps Las cuales podemos instalar de manera nativa y corren sin problema alguno Ustedes pueden ver una demostración ahorita que corren sin problema alguno Hasta este punto, excelente Pero si ya creemos YouTube, si ya creemos una aplicación más específica Aquí entra una aplicación bastante interesante La cual se llama GSpace Y también tenemos a Gbox Con estas dos aplicaciones nosotros podremos tener YouTube, Play Store, Google Drive, Gmail, Google Med y Classroom Tal vez se me escapa una que otra aplicación oficial de Google Pero son las que utilizo en mi día a día Entonces con eso estoy 10 de 10 GSpace es el que estoy utilizando actualmente También como les comentaba, puedes utilizar Gbox No tengo problemas actualmente con GSpace Y me da las aplicaciones que necesito Prácticamente aparte de estas aplicaciones Todo lo demás está disponible en la App Gallery Solo necesito GSpace para las aplicaciones que les acabo de comentar Puede ser que alguna aplicación se me haya escapado Pero no, es todo lo que necesito personalmente Si necesitas algo más específico De igual manera lo puedes instalar directamente en GSpace Que te permite tener Google Play Service Pero que realmente es GSpace Y que es realmente Gbox Es una máquina virtual en pocas palabras Que te permite emular las aplicaciones de Google Y no funciona nada mal Y esta aplicación la puedes encontrar directamente Desde la App Gallery Una solución muy interesante para poder tener YouTube Las aplicaciones corren sin problema alguno Como lo estás viendo en este video Donde abro YouTube, Gmail, sin problema alguno Al principio dije En algún momento voy a tener algún forzar cierre En algún momento la aplicación va a fallar Y no, en el tiempo que llevo usando este Huawei Nova 10 SE Con GSpace, aunque también lo puedes hacer con Gbox Ingresé a mi cuenta Tengo Play Store, tengo YouTube, tengo Gmail, tengo Google Drive Y Google Maps no es necesario Porque ya está de manera nativa en la App Gallery De igual manera el Google Chrome Entonces, tengo las aplicaciones que necesito en el día a día Directamente desde la App Gallery Y si quiero YouTube, si quiero Gmail, si quiero Google Drive Tengo GSpace Que emula de manera muy bien estas aplicaciones Y puedo acceder a mi cuenta sin problema alguno Entonces, hasta el momento No he tenido ningún problema con GSpace La App Gallery prácticamente tiene todas las aplicaciones Que necesito del día a día Y si no se asiste con Petal Search Para darme las aplicaciones que no están disponibles en la App Gallery Lo cual está genial Tengo un antivirus el cual verifica las aplicaciones que yo instalo Ya sea de la App Gallery O de Petal Search O de cualquier aplicación de tercero Que nosotros queremos instalar Y bueno, para las aplicaciones de Google Como YouTube, Google Drive, Gmail Tengo GSpace Las cuales no son muchas Son a lo mucho 5 o 6 aplicaciones Las cuales hasta cierto punto Me funcionan bien en mi día a día Creo que hay una última pregunta que hay que responder Todo este proceso suena perfecto Pero, pero ¿Qué tan fácil es instalar todas estas aplicaciones en el día a día? Bueno, de la App Gallery Te diría que el proceso es 10 de 10 en cuanto a instalación Si nos asistimos con Petal Search Te podría comentar que le daría un 8 de 10 Debido a que el proceso es como medio manual Medio automatizado Así que el estándar es 8 de 10 Aplicaciones de Google Desde GSpace O Gbox Realmente el proceso no es nada difícil Solo vas a la App Gallery Descarga Gbox O GSpace El emulador de tu preferencia Ya viene predeterminada la Play Store Solo la abres Luego ingresas tu cuenta de Google Descarga Gmail Descarga Google Drive Descarga YouTube O la aplicación que tú necesites Específicamente Puedes instalar más aplicaciones Directamente desde la Play Store Pero no es muy necesario Porque la App Gallery Te brinda la mayoría de aplicaciones Directamente de forma nativa Entonces prácticamente Solo vas a utilizar GSpace O Gbox Para las aplicaciones de Google Bueno, en mi caso Donde puedo encontrar La mayoría de aplicaciones Que necesito en la App Gallery Entonces le daría A las aplicaciones de Google Mediante GSpace Y Gbox Un 7 de 10 Aunque no está muy complicado Lo que sí quiero aclarar Es que en comparación A dispositivos anteriores Que he probado Siempre sin servicios De Google Play La experiencia ha mejorado mucho Y es que hoy Cualquier usuario Que compre un dispositivo De Huawei No sepa nada de tecnología No sepa nada de instalaciones No sepa prácticamente nada Y lo único que quiere Es entrar a la App Gallery Descargar sus aplicaciones Del día a día Y eso es todo La facilidad está 10 de 10 Cualquier usuario Puede utilizar la App Gallery Y GSpace O Gbox Sin problema alguno Y como veredicto final Te comprarías un equipo De Huawei En este año 2023 La verdad es que sí Yo ya me compré Este Nova 10 SE Estaba un poquito dudoso De adquirirlo Por los Google Play Service Y que ya había tenido Una experiencia muy mala En dispositivos anteriores Sin Google Play Service Donde quería cierta aplicación Y no estaba disponible Ahora todo ha cambiado De tal manera Que si yo me pudiera comprar Actualmente El Mate 50 Pro Lo utilizaría en mi día a día Sin problema alguno De igual manera Este Huawei Nova 10 SE Lo he utilizado En mi día a día Y la verdad es que Se me olvida Que no tengo Google Play Service Porque la integración De la mayoría de aplicaciones Va 10 de 10 Incluso Para utilizar Gbox o GSpace No he tenido ningún problema Entonces Sí Recomendaría un equipo De Huawei En pleno 2023 Tres